Bueno, el día de hoy hablaremos de cultura y disciplina, del espíritu y espíritu emprendedor. Las empresas que combinan disciplina con el sentido empresarial son las que alcanzan resultados excelentes. Y el día de hoy, precisamente, que vivimos esta situación diferente de cambio, de retos, bueno, pues tenemos que estar mejor preparados, intentar hacer algo diferente, porque, bueno, hay algo que me gusta de lo que les voy a compartir el día de hoy es un libro que se llama Good to Great, de Jim Collins, que bueno, que son empresas que sobresalen. Y este libro, pues ya tiene tiempo. Sin embargo, cada vez que lo leo, lo retomo, me doy cuenta de que hay algo fundamental, que son los principios. Y eso es algo de lo que más me ha gustado de este libro, porque cada vez que implementamos esto en las empresas, tenemos resultados extraordinarios y es una realidad. Voy a hablar mucho acerca de esto en cuanto a cuáles son los principios que se fundamentan y que hoy día, como tal, como principios, están vigentes, ¿no? Muchas veces andamos buscando crear cosas que, pues ya existen, ¿sí? Y que, pues, es sencillo si alguien más ya lo hizo, pues tomarlo y que eso nos ayude a mejorar, ¿no? Entonces, primero que nada, siempre recuerdo esto, bueno, estamos aquí, buscamos la innovación comercial, formar líderes, certificarlos, capacitarlos, fue mi presentación, aquí está, certificarlos y desarrollar una estrategia que permita un impacto positivo de corto, mediano y sobre todo de largo plazo, ¿no? Porque cuando estamos preparados, el largo plazo es lo que importa. Regularmente, cuando empezamos en una empresa que emprendemos o lo que ustedes gusten, tanto en el ámbito personal como en el de los negocios, pues podemos tener un plan y aparentemente todo está sencillo, todo podemos llegar, estaría el suelo planito y tendríamos un vehículo que nos lleve de manera rápida y eficiente. Pero la realidad es que muchas veces, y si no es que todas las veces, la cuesta es siempre arriba, hay obstáculos, hay veces que tenemos un vehículo y hay veces que no lo traemos, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que hoy expresa la realidad y estamos preparándole. Yo les digo que en la parte de los negocios, todo es cuesta arriba, permanentemente, siempre es cuesta arriba. La diferencia radica en qué tan preparados estamos para subir esa cuesta, sortear los obstáculos y seguir avanzando. Entonces, esto es lo que les voy a compartir el día de hoy, que es lo bueno contra lo sobresaliente, cómo a través del liderazgo, de ser disciplinado, de pensar disciplinadamente, tener un concepto de negocio bien claro y entender qué es lo que nos hace que podamos avanzar con acciones disciplinadas y de qué podemos tomar ventaja o apoyarnos durante este proceso, ¿no? La creación, el avance decisivo, cómo todo es un círculo. Y aquí les dejo esa imagen que es de lo que voy a basar la práctica de hoy. Entonces, ¿qué hace una empresa que sea normal, que se convierta en excepcional, no? ¿Qué hace que una empresa tenga más éxito que otra? Yo creo que esto es lo que siempre nos estamos preguntando, ¿no? Y me gusta porque el autor de este libro analizó una gran cantidad de empresas. De hecho, analizó a las 500 de Standard & Poor's y esto fue hace muchos años, lo cual, yo digo, bueno, eso que estaba pasando antes sigue pasando ahora. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, pues tenemos unas condiciones que probablemente muchos no hayamos vivido. Sin embargo, siempre ha sido un ambiente retador, ¿no? Entonces, me gustó que marca siete principios, ¿sí? De gestión. Y el primero que marca es de liderazgo. O sea, habla de líderes. Y líderes desarrollados, si él le llama un nivel 5. En ese concepto de liderazgo de nivel 5 habla de humildad personal y de voluntad empresarial, ¿no? Podríamos decir que la combinación de esto puede ser difícil, sin embargo, no lo es si tenemos una metodología y cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué viene siendo esto? Bueno, que el líder tenga una determinación inclaudicable, que sea humilde, ¿sí? No significa que sea menos, sino que tenga la humildad para reconocer también a otros, altos estándares de ejecución de liderazgo, tener ambición por la compañía o sobre el proyecto que se está trabajando y buscar resultados sostenibles. Esto es algo de lo que muchas veces no pensamos cuando estamos haciendo una planeación estratégica o que estamos empezando un proyecto o estamos emprendiendo, aunque sea un negocio pequeñito, ¿sí? Esa parte yo creo que tiene que ser como el deber ser de lo que estamos haciendo, buscar resultados sostenibles. Puedo tener un pico hoy y mañana vendo menos, hago más y luego hago menos. Entonces, creo que eso es lo que nos pasa muchas veces cuando no sabemos exactamente cómo aprovechar el cambio. y ese sería el primer principio, que los líderes estén en un estándar alto de ejecución, que se estén formando, que se estén capacitando y que tengan esa humildad para saber que pueden tener en su equipo a mejores personas que él, a mejores en algún talento que ese líder no tenga y sacar provecho, trabajar en equipo, ¿no? El segundo principio es que trabaja sobre el talento de la gente y aquí es buscar gente competente, más allá de qué es lo que va a hacer, ¿quién lo va a hacer? Y eso también me gustó mucho porque lo que busca es gente realmente competente y que sea parte de la filosofía que se está incluyendo en la visión del negocio, ¿no? El tercer pilar es que hay una combinación de realismo con completa fe de que va a funcionar, con completa fe de éxito. Entonces, sí es correcto, hay una situación difícil, pero estamos claros y seguros que haciendo esto, teniendo liderazgo, teniendo talento, una visión clara, vamos a lograrlo. Y todo se focaliza hacia una misma visión, ¿no? El cuarto pilar es tener un único concepto estratégico simple y claro. Muchas veces tener tantas cosas o estar viendo para muchas direcciones no ayuda. Cuando tenemos un concepto estratégico simple y claro, es más fácil que toda la organización lo entienda y nos guiemos hacia ese principio. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, cuáles son, en este caso buscamos un indicador que nos permita que eso suceda. Y bueno, muchas veces el encontrarlo, pues, es como encontrar una mina de oro, porque nos vamos y medimos ese indicador, nos guiamos por ese indicador y nos lleva al siguiente plano, al siguiente nivel, ¿no? Otro de los pilares, el quinto pilar, es que adoptar una cultura de disciplina es básico. La disciplina, la autodisciplina es la clave del éxito, ¿no? Pienso, digo y hago en ese sentido de disciplina. Y eso ayuda mucho, ¿por qué? Porque lo que, como les mencionaba al inicio, hoy día los empresarios necesitamos hacernos de gente que sea autodirigida, que sea disciplinada, que dependamos de ellos en un alto nivel de ejecución. Y yo creo que conforme va avanzando eso, podemos tener más clara la visión de dónde queremos llegar. El sexto pilar, y este me gusta muchísimo porque hoy día está sucediendo, saben usar la tecnología. Y yo creo que ese es donde hoy día define que podamos llegar a un nivel de ejecución diferente. ¿Por qué? Porque hoy día muchas de las empresas que están teniendo problemas para salir adelante o adaptarse al cambio es porque no supieron usar la tecnología o no saben usar la tecnología que está sucediendo ahorita. Te digo, anteriormente, pues, las redes sociales a lo mejor no eran tan demandantes como lo es hoy o tan buena herramienta. Y aparte de eso, los sistemas de ERP o los sistemas CRM y la infinidad de plataformas que te permiten hoy mejorar tus ventas, mejorar tu desempeño, tu administración, saber cuál es la realidad en tus costos, tus gastos, tus impuestos, todo, ¿no? Dice Gildardo, Gildardo, no siempre estarás motivado, debes ser disciplinado. Sí, esa frase me gusta, me gusta mucho porque hay días que no son tan buenos anímicamente, tal vez, pero si tú eres disciplinado, puedes lograr sortearlos y salir adelante y el día siguiente será mejor. Eso me gusta, ¿no? Entonces, ese sexto pilar o principio, yo creo que nos atañe el día de hoy a todos, ¿no? El saber usar la tecnología. Saber usar la tecnología es básico. Entonces, mi invitación aquí es a que aprendan a usar la tecnología, que se estén capacitando constantemente en eso, porque eso puede ser el detonante en este momento para poder salir adelante, ¿no? Y el séptimo pilar es que la transformación...